Hola chicos y chicas y chiques de YouTube, ¿cómo están? Les habla Kevin, soy de Lima, Perú y sé que he tenido un poco abandono el canal, muchos chicos me han inscrito diciéndome que suba videos, así que voy a ponerme al día con esto. Ya tengo un año con casi cuatro meses, la próxima semana, el 13, cumplo ya cuatro meses, un año con cuatro meses en terapia de reemplazo hormonal, la testosterona que utilizo actualmente es el testosterona de 250 mililitros que me inyecto cada 21 días según la prescripción que me dio la endocrinóloga, no es que a mí se me haya antojado y no. ¿Y por qué hice el cambio? ¿Por qué hubo el cambio tanto de nebido a testosterona? Porque ya el nebido ya no me estaba haciendo como que tanto efecto, cuando me tocó hacerme pruebas de sangre, la testosterona era muy bajita dentro de mi cuerpo, entonces la doctora me dijo, no, tenemos que remediar esto, tenemos que cambiarlo, así que vamos a cambiarte de testosterona y es por ello que empecé con este, ay, disculpen, con el, con el testosterona. Sobre cambios he notado muchos cambios más brutales, tanto en la voz, siento que la voz sí me ha cambiado un poco más, en las facciones también, igual con el nebido no me había salido patilla, ahora me está saliendo, no me la quiero cortar, así que espero que siga fluyendo, me hago cuenta que soy lampiño, al menos de cara, eh, porque todavía me queda pelo, sí tengo cabello, felizmente. También noté que mis músculos como que se hinchaban cuando, sé, como que se hinchan un poquito más y sobre todo que he estado, estoy ejercitándome ya, o sea, estoy en el gimnasio ya más de medio año, un año, medio año por ahí, también no me exagera. Y, como que se fueron formando más y más con, con el, con el testosterona. Esos han sido mis cambios puntuales, así mismo, de variar tanto de, de irme de nebido a testosterona, no he tenido ningún problema sobre que me baje el periodo o la regla común, lo digan en su país. Todo ha sido normal, o sea, no me viene desde hace un año y tres meses. Y, a nivel pelos, en el cuerpo, sí me está subiendo en el barrio, como que se está subiendo desde mi ombligo, un poco más, un poco más. En la cara, o los que pueden ver acá. Por aquí me afecté porque es como que me crece aquí, tipo el bigote de cantinflas. La manzana, sí se, creo que se nota. Ahora sí se nota. Sí me ha crecido. Eh, granos. Me salen granos, más que todo en las cejas, siempre acá, acá. Y, ahora supongo que me salió granos porque realmente he estado comiendo sonceras. Y, entradas, mis entradas se han ido ampliando más y más. El tema de arrugas, ahora mi piel sí se arruga. Antes no tenía ese, o sea, cuando era prete no tenía arrugas. Eso era lo bueno, lo único bueno. Y, a nivel, a nivel gimnasio, sí me doy cuenta que el testosterón como que tiene, me ayuda bastante a seguir mi rutina. O sea, es como que mi fuerza se ha incrementado mucho más. Así que, todo muy bien por ello. Les contaré que ya pude ir, este, a ver alternativas para poder hacerme la mastectomía. Porque, era, es un objetivo fijo que este año tengo que hacerlo. Y, aquí en Perú hay dos doctores que conozco, que es el Dr. Neira y el Dr. Reyes. Al final me animé con el primero porque es como que, para mí, tiene, como que ha tenido un mejor trato a nivel profesional. Aparte, ya como que dos, tres personas se han operado con él. Cuatro personas, tres la ha ido, las ha ido muy bien y uno por ahí que sí me contó que, regular, así que, aparte, más que todo, me fui con Neira porque, si es que, si bien te opera, es como que, les voy a contar más o menos el proceso. Primero, es la primera operación que vendría a ser, por ejemplo, si te operas mañana, es toda la, agarran y te van a sacar toda la glándula mamaria y un exceso de grasa que tengas acumulado. Luego de eso, la piel va a quedar como si, como cuando un gordito, bien gordito, súper gordito, baja de peso, sino que le empieza a colgar la piel, entonces te va a quedar como un exceso de piel. Como, como, vamos a hacer un caso hipotético, es como que, ya este es tu glándula, va, este, te quitan la glándula, queda como, como un rollito así. Entonces, la segunda intervención sería dentro de seis meses y ya sería para quitar este, este exceso y para poder ya ubicar los, las tetillas o pezones, ya regularlos a un tamaño prudente de hacerlo masculinizarlo, ¿no? Y, ¿por qué con él? Uno, porque va a ser como la periareolar, me sale la palabra, siempre es de nuevo. Entonces, la operación, toda la, toda la glándula es como que te, van a agarrar el pezón, van a quitártelo, van a ponerlo en un lado y van a extraerte desde ahí la glándula y la grasa, o sea, al final no va a quedar esa cicatriz enorme que está acá. Y uno de los beneficios también es porque he bajado de peso y también bajé de peso y ello ayudó a que mi, mi pecho se achique más. A ver, no sé si pueden ver, o sea, es como, ahorita estoy con binder, pero no se nota, o sea, mi pecho así se ha, como que se ha ido, este, aparte también he sacado más espalda por lo mismo de gimnasio. Entonces, lo que sí me da pena y tengo que admitir es que voy a dejar el gimnasio, algo que me había acostumbrado a mi rutina y al menos me dijo desde la primera operación tengo que esperar como entre uno, disculpen, entre uno y dos meses para poder retomar el gimnasio y también pues no me voy a meter a hacer pesas, pero papá, no, no voy a poder cargar tanto peso, sino irte paulatinamente desde poquito hacia, hacia bastante, ¿no? Bueno, o sea, a subirlo. El costo ahorita es 4.000, que es solo la operación, luego están incluidos los honorarios médicos, el anestesiólogo, todo lo que conlleva la operación dentro. Lo que no está incluido son las, o las medicinas que se utilizan posoperación y algunos extras, que al menos me dijo que eran como que 500 soles, aproximadamente. Si te quedabas en hospitalización en un día, era 250 soles. Alrededor yo he sacado más o menos la tasa de que cuánto podría gastar en la operación. Serían alrededor de 6.000 soles que vendrían a ser como unos, ya, vamos a redondearlo y como unos 6.000, 2.000, 3.000. Unos 6.000 soles deberían ser, pues, unos 3.000 y pico dólares. La segunda operación ya es más barata, por así decirlo. Y no me dijo el monto exacto, porque va a depender mucho de cuánto es lo que tenga que retirar, cuánto exceso de piel tenga, cuánto no. Así que, nada, quiero hacerlo. Es más, ya me mandó los análisis que tengo que hacer. Y, nada, pues, ya les iré actualizando. Les iré actualizando cuándo es el que me opero, cuándo estoy determinando la fecha. Así que, nada, eso es lo que quería contarles. Y quiero grabar un video que quiero subir la próxima semana, que definitivamente me van a ver con la misma ropa, sobre doctores, endocrinólogos, porque me han ido preguntando varias veces qué es lo que necesitan para empezar la terapia. Así que, la próxima semana voy a subir ese video. Cambio fuera, amigos, cualquier consulta, no duden en hacerla. Y les dejo un abrazo, las mejores vibras y feliz día de la madre para sus mamitas. O si es que me siguen, mamás, igual, feliz día, un abrazo y las mejores vibras. Cambio fuera, campeones.